¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? Es una cosa documentada que hacía el trámite por primera vez y que la justicia determina después de ese paso, de iniciar el trámite a través de los operativos que vienen, determina la justicia si va a ser inscrito por primera vez y va a tener la posibilidad de ser el derecho a la identidad. ¿Cómo hacer la modalidad? Por primera vez están llegando los sí de la justicia Y hay mucha gente en el 2018, eso quiero remarcar Para que las comunidades y barrios de la ciudad de Tartada Que iniciaron por primera vez el DNI porque tuvieron una inscripción tardía El hecho de inscripción tardía, ¿cuál es? Para que le quede claro al vecino 45 días, mamá y papá no te inscribió, listo Ya sos indocumentado, sos un NN A los 46 días sos un NN Y la mamá y el papá tienen que buscar la posibilidad de estos operativos O en el registro civil iniciar el trámite de inscripción tardía Después la justicia determina si te lo va a otorgar o no te lo va a otorgar Y después de eso, como viene ahora, hay más de 100 trámites otorgados Tienen la posibilidad de recibir la partida de nacimiento Y por primera vez hacer el inicio de trámite de DNI Hay que remarcar que este operativo es gratuito Lo ha pedido el interino, que sea Eduardo Leavi, que sea gratuito Puesto de que conocemos las problemáticas económicas que tenemos En estos momentos en la ciudad, en el departamento, en la provincia A nivel nacional, no la estamos pasando bien Un trámite de DNI de 300 pesos implica En los casos de los niños de 5 años y de 14 que hay que renovarle Y hay que renovarle puesto que pronto viene un operativo de ANSEI Vos tenés que tener al día la documentación Si tu niño ya tiene 6 años El operativo ANSEI te va a decir a renovar los trámites de DNI Puesto que está vencido Entonces la mamá tiene que tener mucho cuidado con eso Para eso vienen los dos organismos a dar respuesta Vamos a estar mañana de 8 a 17 horas Dos equipos, por un lado va a haber en el SIG Norte Y por otro lado va a estar en la cancha de Belgrano En el playón, vamos a aclarar, va a estar atendiendo toda la zona oeste 9 de julio, Arrio Milagrito, Comunidad La Loma, Santa Rita, Villa Güemes Todos van a estar, pueden trasladarse al operativo de la zona oeste Que va a estar instalado en Barrio Belgrano ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, nosotros viene el operativo mañana a 14 que es el Día de los Enamorados Está bueno remarcarlo para que la gente no se olvide Y tenemos hasta el día 21 Vamos a estar simultáneo El día viernes vamos a estar en la Escuela de las Moras Para todas las comunidades que me están mirando La Escuela de las Moras también va a estar el trámite Gratuito, vuelvo a repetir para todos Después vamos a estar el día sábado también vamos a trabajar Pero ya ingresando a comunidad por comunidad Al kilómetro 5, al Quebracho, al Talar, a Pablo Secretario O sea, el móvil de DNI se va a trasladar a todos los lugares Los dos equipos Trámite directo a la comunidad Eso es lo que nos pide el Intendente Para que después no sea un pretexto que no tenés un DNI Que no pudiste hacer un trámite Vuelvo a repetir, los momentos difíciles económicos Necesita el vecino que lo acompañemos Y en este caso a través de los operativos Y gratuito, eso remarcamos ¿Por qué lo remarco muchas veces? Porque hay gente que dice No tengo plata, no voy a ir al operativo Porque cuando viene un camión fábrica Lo tenemos gratuito Pero esta vez el Intendente entendía Y le hacíamos entender al Ejecutivo La necesidad de tener un operativo gratuito Y bueno, ha transmitido a las autoridades provinciales Y hoy se hace, en realidad Celebro que el Estado provincial, municipal Contempla la necesidad del vecino El día lunes vamos a estar en diferentes comunidades También hay barrios de la ciudad de Tartagal El cronograma se lo vamos a dejar Puesto que es bastante amplio Es simultáneo en varios lugares En Norte Grande, en Villa Saavedra En el Hogar de Anciano En el SIC Sur En el traslado No va a quedar en Pacará, Tonono La idea del operativo Es el día que no podamos trasladarnos A las comunidades Porque lejana como traslado Y Tonono de Pacará Por el tiempo que no nos permita Directamente damos vuelta al timón Y nos acercamos a los SIC Para seguir dando respuesta en Tartagal La idea es documentar A quienes los necesitan La idea es documentar